¿Qué pasa, my brothers? Bienvenidos, ahora sí, a las preguntas y respuestas con D. Valdez, Dios. ¿Qué está pasando? Bien, gente, el día de hoy voy a responder sus preguntas de YouTube. ¿Ah? ¿Qué lo voy a hacer? No sé, güey, o sea, ya me quedé sin ideas, brother. Nah, no es cierto, porque sé que muchos de ustedes me preguntan en especial algo que tú claramente sabes, que siempre me preguntas, que juegue y que haga muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Lo topaste? Lo topaste, brother. Pero bien, gente, ahora sí vamos con preguntas y respuestas y ahora sí vamos con el video. ¿Cuándo empezaste a subir videos en YouTube? Ok, muy buena pregunta, compa. Yo empecé a subir videos aproximadamente desde el 2012, 2013. En el año donde todos, güey, algunos de mi temporada del 2004, güey, que nos dieron la tablet del gobierno. Mames, eso, eso en ese entonces, güey, era ser millonario. Pero bien, güey, me dieron esa tablet y, Dios, dije, no mames, ¿a qué puedo jugar Minecraft? En ese entonces yo empecé a subir videos, güey. Y obviamente ese canal y esos videos están imprimados. No, hay unos videos, güey, que no quiero decirles ni de pedo, porque no mames. No, no, güey, no. No, me va a dar cringe. Pero bien, gente, yo subía videos como si fuera un YouTuber famoso. En su entonces, güey, había unos retos que todos hacíamos, el de, el reto de limón, que el reto de canela, reto de choniboni, ay, pendejo. Todo ese tipo de cosas, güey, yo hacía videos como si yo fuera la gran audiencia. Eso lo me comentaban los de la primaria, güey. Y ahorita digo, no es como que soy tan famoso, ¿verdad? Ni siquiera me conoce mi abuela. ¡Ey, güey, ya viste mi sonrisa! ¡Ay, qué minario! Pero sí, empecé a hacer videos desde el 2014. No mames, me salí del tema. ¿Juegas Minecraft? ¿Cuál es tu nombre real? ¿Juego favorito? Eh, güey, solo era una pregunta, pendejo. No es cierto, güey. No, no, no es cierto. Yo te amo. ¿Juego Minecraft? Obviamente, hermano, ¿no escuchaste la pregunta anterior? ¿Cuál es tu nombre real? Ok, eso yo lo comenté hace un tiempo, pero creo que ya hay gente nueva que no sabe. Mi nombre verdadero es Diego, con D-Valdez. O sea, Diego y mi apellido es Valdez, obviamente. Pero hay muchas personas que no saben mi segundo nombre. Y mi segundo nombre... Es Michel. Sí, es Michel. Es Michel. ¿Qué quieres que haga? Mi nombre es Diego Michel Valdez. No diré mi segundo apellido porque... ¡Me robas! Y mi juego favorito es el Resident Evil 4. ¡Cómo me encanta, bro! Y también me encanta Defian Pythorny, que muy pocas personas lo han de conocer. Pero bueno, es un juego de pelas callejeras, güey. Y ese pedo. No mames, es que es lo mejor, cabrón. ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuál es tu meta en YouTube? ¿Tienes gatos o perros? Ok, también otras tres preguntas, bro, pero me encanta. ¿Cuántos años tengo? Tengo 19 años y este año voy a cumplir 20. Dios mío, Dios. Dios mío. ¿Cuál es mi meta en YouTube? La verdad es que no me importa tanto los números de suscriptores. Creo, bueno, habrá una persona que me pregunta cuál es mi meta de suscriptores. Pero mi meta es que en un futuro... O sea, darme a conocer, gente. Pues darme a conocer porque de esto se trata el pedo, güey. Y a mí lo que me importa es que, pues, sácales sonrisas, güey. Que si tienes un mal día, pues que este güey te haga reír con sus mamadas. Porque yo digo mamada y media. Sí, me gustaría en algún momento vivir de esto. Porque es algo que me encanta. Cuando me dicen, ¿qué quieres de ser de grande? ¡Quiero ser YouTuber, mamá! Pero sí, güey. Yo quisiera en algún momento vivir de esto. Ser YouTuber. Conocer a muchas YouTubers como el Rubius. Al Rubius, a Robles, a Fernández. Lo sé que es muy de lejos, güey. Pero tengo mucha fe de que algún día lo voy a lograr. ¿Tengo perros o gatos? Tengo los dos, güey. O bueno, aquí donde estoy viviendo, tenemos gatos. Pero en otra casa, que es de mi hermana, tengo un perro que se llama Chloe. Y en la casa de mi mamá, también tengo dos perros más, güey. Bueno, tengo tres. Que se llama Godard. Y se llama Peluchón. Y se llama Peyton. O sea, que tengo de los dos, compa. ¿Para cuándo stream? El Discord está bien muerto. Como les había comentado, güey. Yo antes era streamer. Pero no muy pronto. No voy a hacer streams muy pronto. Porque ando movido. Ando viendo qué pedo. Y ese rollo. Me ha estado acomodando, güey. Vengo de un problema de muelas. En verdad, no le deseo a nadie un dolor de muelas. Ahorita, la verdad, es que le quiero echar muchas ganas a esto de YouTube. Quiero crecer. Realmente quiero crecer. Porque, pues, mi tope es que... Eso más adelante les voy a decir. Por cierto, tengo un Discord que está más muerto. Realmente yo tenía un Discord, güey. Por lo del streamer, güey. Yo anunciaba ahí. Eh, compas, ya vamos a hacer streamer el día de hoy. Vamos a jugar. No, es viernes de terror y ese pedo. Y, güey, realmente... O sea, realmente yo me sentía muy bien, güey. Me sentía muy bien. Pero sí, gente. Si me quieren seguir el Discord, por favor. Necesitamos una comunidad más movida, compa. Pero yo no sé cómo. ¿Qué me recomiendas para olvidar la muerte de mi perro y ya no estar triste? Lamento mucho haber escuchado eso, compa. Hoy nos ponemos modo psicólogo. Lamento mucho lo que hayas pasado. Pero lo mejor que te recomiendo es... Llora. Llora lo que sea necesario. Porque, pues, es válido. Lo mejor que te recomiendo es distraerte. Ya no pienses mucho en eso, güey. Mejor como así hubieron malos momentos. También hay buenos momentos. Pero no te digo que lo olvides de la noche a la mañana. Pero lo que puedes hacer es distraerte en otras cosas, ¿sabes? Porque puedes estar pensando mucho en tu perro. Te pones triste. No puedes hacer la tarea. No puedes estar viviendo tu día a día. Entonces lo que te recomiendo es... Haz cosas que te gusten hacer. Ponte a jugar videojuegos. Ponte a platicar con amigos. Platícalo con personas. Además, quisiera estar ahí contigo para poder ayudarte en algo, ¿sabes? No sé, decirte... Eh, viejo, vamos a jugar en Minecraft. Con el tiempo lo vas a poder superar. Fue un ser vivo que estuvo mucho en tu vida. Que aportó mucho en tu vida. Lo mejor que puedes hacer es distraerte. Y si en algún momento no puedes y necesitas salir en eso que quieres salir de tu pecho. Cuéntalo con tu mamá. Cuéntalo con tus amigos. Cuéntalo con tu papá. Realmente te va a hacer sentir mejor. Y claro, hermano. Tu mascota en otro mundo te va a seguir esperando. Así que, atento, viejo. ¿Tienes metas de suscriptores? Y si es así, ¿cuánto es tu meta? Ok, no tengo meta, güey. Como tal, realmente antes yo quería llegar a los 100 mil seguidores. Llegué y ¿qué pasó? Me morí. O sea, después de los 100 mil suscriptores dije... Ok, ¿y ahora qué? Hoy, hoy mismo, llegamos a los 200 mil seguidores, güey. O sea, estamos a 800 mil de llegar a un millón. Me siento muy feliz. Me emociona porque digo ¡guau! ¡Guau! Pero si me dices que tengo una meta de suscriptores, me gustaría llegar realmente a la placa de diamante. O sea, sé que no he llegado ni siquiera a la placa de oro, que me falta un poquito más. Pero quiero llegar a la placa de diamante y de ahí tener otras metas, ¿sabes? O sea, quiero realmente triunfar en este pedo. Pero sí, si tengo una meta es llegar a los 10 millones. Ese sería una meta, un sueño que sé que puedo lograr, que puede llegar. Y lo vamos a lograr, gente. Diva, ¿volverías a hacer directos? Y volviendo a los directos, sí volvería a hacer directos. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es... Realmente yo, amor, tío, todo tipo de comida, loco. Me encanta la comida italiana. Me gusta la comida mexicana. Me gusta de todo, compa. No de todo, ¿eh? Pero sí, gente, no tengo como tal una comida favorita. Realmente no. Te podría decir que la pizza. Me encanta la pizza. Pero no es mi comida favorita. Me encanta la lasaña, pero tampoco es mi comida favorita. Me encantan, me encantan los tacos. Pero no es mi comida favorita. Pero pues, no lo puedo definir todavía. ¿Cuál es tu nombre real? ¿Y tienes novia? Llegó el momento. Llegó el momento. Como dije, me llamo Diego Michel Valdés. ¿Y si tengo novia? Sí, gente. Confirmo y afirmo. Tengo novia. En los comentarios, luego hay gente que anda a llegar... O sea, luego llega mi novia, me comenta luego, luego y me... La gente me pregunta. ¿Realmente es tu novia? Sí, efectivamente, tengo novia. Ya lo estoy solo. Ya no soy espectador. Sí, gente, tengo novia. En algún momento quisiera subir un video con ella. Los tengo en mis planes. Sí, es la que comenta aquí. ¿Vas a leer mi comentario? No. ¿Eres Dios? No, no soy Dios. Y ahora sí, las preguntas que en cada fucking video, fuera de contexto, siempre me preguntan. ¿Vas a subir otra vez Dub The Wars? ¿Ese juego cómo se llame? ¿Cuándo vas a volver a publicar Dub The Wars? Pregunta que si voy a volver a subir más teorías de Dub The Wars que Dub The Wars y Dub The Wars. Realmente estoy muy agradecido con ese juego, ya que ese juego fue el que me dio a conocer un poquito más. Pero ya, en anteriores videos ya les había dicho que había exprimido todo el jugo de ese juego. Y pues yo realmente ese no es el objetivo de mi canal. O sea, sí, obviamente, tener temporada jugando a lo mejor un tiempo Minecraft, a lo mejor GTA, a lo mejor otros tipos de juegos. Y así. Pero como todo, todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Puede que en algún momento vuelva a jugarlo. Puede en algún momento a lo mejor llegar a una actualización que digo, verga, lo quiero jugar. Pero, les tengo una promesa que hace mucho yo les hice, que iba a volver a jugar Dub The Wars solamente si el tercer personaje iba a salir. Y lo prometido es deuda, así que próximamente sí, efectivamente, voy a subir Dub The Wars por última vez, pero desbloqueando al tercer personaje. Es porque dejé de subir videos como antes, o sea, porque ya no soy tan constante como antes. La verdad es que he sufrido, no he sufrido, la verdad no he sufrido. Pero, me desmotivé. Me desmotivé en el aspecto de que ya no podía hacer lo mismo de antes. Porque yo empecé a subir Dub The Wars y... Pero, cuando yo quería subir otro tipo de contenido, los otros videojuegos que a mí me gustaba, no tenía el mismo apoyo que tenía el apoyo de Dub The Wars. O sea, subía Dub The Wars, llegaba a 100 mil visitas, 120 mil. Jugaba un juego de Roblox, llegaba a mil, mil quinientas visitas. Y yo decía, ¿qué pedo? ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué lo me recomienda? Pero realmente, me di cuenta muy tarde, que lo que pasa es que YouTube me había dado un algoritmo de Dub The Wars. O sea, si yo subía Dub The Wars, YouTube me iba a recomendar. Pero si era de otra cosa, era como... La verga. Entonces, pero yo pensaba que a la gente no le gustaba mi tipo de contenido. Que realmente solo me veían por el juego, no por mí. Y eso me puso muy triste. Y empecé a agüitarme. Y realmente... Pues sí, ya no sentía que era lo mismo. Lo mismo de antes. O sea, no tengo la misma motivación. Y ahora que me pongo a pensar, es como... Güey, si hubiera seguido... Si hubiera seguido... Ojo, si hubiera... Que lo hubiera, como muchos dicen, ya no existe. Yo siento que realmente hubiera explotado. O sea, realmente pude haberme dado más a conocer. Pero las cosas pasan por algo, ¿sabes? Dejé YouTube y me metí a trabajar. Sí, me entristece, pero me metí a trabajar. Porque, como muchos saben, yo ya generaba dinero por YouTube. Y eso me hacía muy feliz porque yo decía... Ah, huevo, no vuelvo a trabajar. Yo no me quiero volver a poner enfrente de una empresa. Pero, pues, desafortunadamente las cosas no son como... A veces no son como uno quiere. Yo me desesperé. Dije, ¿por qué ya no salió? ¿Por qué si yo me esfuerzo mucho? No tengo el apoyo. O sea, yo quiero ser streamer. O sea, siento que ya llevo el tiempo suficiente. Pero recuerden, gente. YouTube es a largo plazo. Y es algo que yo sabía, pero lo olvidé. Entonces, pues sí, me metí a trabajar. Y eso, y pues... Dejé YouTube. Me entristece, sí. Porque había gente que ya tenía mucha fe en mí. Mis familiares me presumían como si fuera famoso, güey. O sea, cien mil personas para ellos era que... No, manches. Imagínate, cuando revele su cara... La gente va a verlo afuera y va a decir... ¡Ay, Divaldez, Divaldez, es un autógrafo! Y no, gente. Realmente no. El público que me ve no es de por aquí. Y si lo fuera, no sería como que muy constante. Que me van a ver en la calle. Que, ay, salúdame y eso. Y yo decía... Verga, voy a romper ilusiones. Porque, o sea... Lo que mi mamá, lo que familiares pensaban de que... ¡Su hijo ya es famoso! Pues... ¡No! O sea, realmente eso fue lo que me tristecía. Porque yo no podía darles un... Pues sí, o sea, no podía cumplir con lo que ellos aparentaban. O sea, lo que ellos podían ver de alejos. Y pues sí, eso fue lo que me aguitó. A veces la gente... Sé que ellos no lo hacían a propósito. Pero ya ni siquiera mi familia me decía... ¡Eh, Diego! Ya vimos tu video. Esto y esto y eso. O sea, yo solito me metí en un fondo. Donde yo decía... Mi familia no me apoya. La gente ya no me quiere. La gente ya no quiere ver mis videos. Soy una mier... O sea... Realmente caí en el vacío. Y pues me desmotivé. Ya no quise hacer nada. Me metí a trabajar. Todos los días estaba triste. A veces, realmente, como todos podemos llorar. Y yo me ponía a llorar porque dije... Verga, o sea... Mi sueño ya lo estaba cumpliendo. Y de repente murió. Pero realmente no murió. Yo fui el que lo abandonó. Yo fui el que no tuvo fe. Y este pedo sí tenía mucho... Tenía mucho potencial, gente. O sea, yo pude haber triunfado. Pero, pues, desafortunadamente... Lo dejé. Lo dejé. Y ni modo. A seguir adelante. Pero sí, voy a echarle muchas ganas. Yo realmente quiero ser youtuber. Es lo que quiero. Es de lo que yo quisiera en un futuro vivir. Quisiera algún día sacar mi propio restaurante. Que la gente me quiera buscar a México. Y que digan... ¡Eh, Divaldez! ¡Lalala! O sea, ¿sabes? O sea, quiero colaborar con más youtubers. Quisiera hacer muchísimas cosas, gente. Y sé que se puede lograr. Pero como todos, para triunfar necesitamos constancia. Disciplina. Tener pasión por lo que hacemos. Y, sobre todo, no desesperarte. Porque, pues, sí. Obviamente van a haber momentos que vas a estar muy motivado. Como yo lo estuve. Van a haber momentos donde... Estás en el borde de poderlo dejar. O seguir adelante. Y cuando alguien realmente ama algo, no tiene por qué no salir. O sea, si tú te estás esforzando para hacer lo que tú quieres. Realmente va a salir. No tienes que rendirte. Tú sigue adelante. Y yo... Totalmente... No... Yo digo, no cumplí mi sueño. Pero realmente mi sueño lo cumplí todo el tiempo. El día que yo... El día que llegó el camión. Con la placa de 100.000 suscriptores. Gente, realmente no saben cómo me puse. Me emocioné. Ni lloré. Pero era tanto mi amor que sentí, güey. O sea, la emoción. Porque es algo que soy desde... Que desde chiquito soñaba. Y cuando llegó realmente... Fue lo mejor, ¿sabes? O sea... Todo el tiempo cumplí mi sueño. Mi sueño lo he estado viviendo. Y no me di cuenta, ¿saben? Pero bien, gente. No queda más. No puedo decir que por qué la regué. ¿Por qué no? Las cosas pasan por algo. No fue mi momento. Pero sé que ahora puedo... Puedo cambiar las cosas, ¿sabes? Y podemos triunfar. Y yo quiero lograr mi sueño como ser un gran youtuber. ¿Sí? Si la gente pregunta... Eh, Diego, ¿qué quieres hacer? Sí. Quiero ser youtuber. Eso quiero ser. No hay más. Bien, de paso. Probablemente hay gente que sí se quedó al final. Probablemente hay gente que se salió al principio y dijeron... ¿Este mongolito? Pero sí, gente. Quiero la verdad agradecerle a esas pocas personas que me apoyaron. Porque realmente eso también me hace sentir triste. Que fue gente que... A pesar de que a lo mejor no eran los 10.000 personas que eran... Pues que estaban al tanto de mí. Pero esas pocas personas que estuvieron conmigo, gente. Realmente esperaban un video mío. Esperaban saber cómo estaba. O sea, realmente ya eran fan de mí. O sea, ya eran fan de Vivaldez. Y yo fui muy ciego. Y lo único que les puedo decir es... Perdón. Lo siento. Perdón por no darme cuenta que... No importa la cantidad, sino la calidad. Porque esa gente de Discord que estuvo en su tiempo conmigo... Estaban siempre al tanto de mí. Eran felices conmigo. Se alegraban de que yo jugaba con ellos. O sea, realmente... Fui un tonto que no se dio cuenta. Yo quería cantidad ante calidad. Yo quería tener 30.000 personas en Discord. 30.000 personas que me comentaran... Eh, Vivalde subió video. Pero no. Como todo va a un proceso. Y yo fui algo que no... Que no vi. Me desesperé. Soy un desesperado. Lo acepto. Pero sí, gente. Ojalá pueda... Para las personas que ven y siempre me comentan... De Dub The Wars, Dub The Wars, Dub The Wars... Denme la oportunidad. Realmente... Vean mis demás videos y créeme. Sé que ya no subo Dub The Wars, pero... Pero no significa que... Pues voy a cambiar, ¿sabes? O sea, todo tiene un final. Y en su momento... Me fui feliz haciendo ese tipo de videos. Pero, gente... Por favor, espero que todas las personas... Que nada más quieren Dub The Wars. Espero que todas las personas... Que ven mis videos de Dub The Wars... Y eso me puedan apoyar. Y si no, tampoco no pasa nada. Y la gente... Que en su momento... Pude haber abandonado. Espero sigan conmigo. Y en un futuro... Vamos a salir adelante, gente. ¡Vamos a ser youtubers! Antes de terminar... Les quiero agradecer a toda la gente... Por esto. Gracias a ustedes... Logré mi sueño. Cumplí uno de mis sueños. Que es llegar a los 100.000 suscriptores. Esto no lo publiqué... Más que en Twitch. Pero... Aquí el que merecía más que nada... La comunidad... Era la de YouTube. Enseñarles mi placa... De los 100.000 seguidores... De Dub Valdez. Muchas gracias, gente. Estoy muy agradecido con ustedes. Y... Voy a ser más constante, ¿sabes? Estoy muy motivado. Y si el día de mañana me desmotivo... Sí que va a haber gente... Que me va a querer motivar. Gente, los quiero mucho. Los amo. Y por cierto... ¡Saludos! ¡Pa!